Usuarios que viven en las zonas de Toluca, donde el suministro de agua potable es ineficiente, solo pagarán el 50% de este servicio. La medida fue aprobada durante la séptima sesión ordinaria de Cabildo de Toluca. Dicen autoridades, es para un cobro más justo y equitativo. El Cabildo también aprobó que el 25 de marzo se conmemore el Día Naranja Municipal para la Erradicación de Violencia de Género, para crear conciencia y prevenir la violencia contra este sector. El alcalde de Toluca, Fernando Zamora, mencionó que esta iniciativa se suma a otras 31 acciones de su administración, para crear una cultura de equidad y que las mujeres se sientan seguras en la capital mexiquense. Con imágenes de Marco Antonio Ferreira, Bernardo Jasso, Antena 125. ¡Gracias!